2017 sería un gran año que arrancó con mucha ilusión en toda Latinoamérica. Después de que Layo nos hiciera soñar, ¿cómo podría no ser así? Pero bueno, antes de entrar a eso, 2017 también trajo consigo a los tortoritos de Sayah Rakan, Kane, Hornito y Zoe, y algunos rewards como el de Warwick o Galio. Por otro lado, tuvimos la fiesta de cosplay en la piscina, ¿lo recuerdan? Mortal Reminder de Pentakill, el episodio de Inquebrantables de Vivir y Jugar, y ¡ojo! ¡Guardianas Estelares! Por supuesto, muchas otras cosas que hicieron de este año inolvidable para todos. Los eSports en el 2017 iniciaron el camino con contenidos nuevos y el hype a tope. Copa Latinoamérica Norte evolucionó a Liga Latinoamérica Norte, LLN, mientras que la CLS mantuvo el mismo nombre. Aparecieron también más talentos en cámara, que no recuerda a Gontito, Suki, Gabi, Darkos y Vendetta, ¿cómo no?, quien ya se había unido desde mediados del 2016. Más allá de las emociones que vivimos, en ambos torneos dominaron el León del Norte y el Tiburón del Sur, aunque esta vez las sedes de las finales serían bastante especiales. En el Norte, Lions se coronó en Monterrey, y aunque el resultado era predecible, el calor de los fans coreando el nombre de Oddy, Oddy, será un momento icónico para siempre. El Sur también vivió una final mágica, y la CLS viajó a Frutillar para vivir una nueva edición del clásico argentino entre Isurus y Furius. El Tiburón terminó con las esperanzas de la calavera más rápido que las de Rafa de no lanzarse al lago. Veámoslo otra vez. Una más, please. La última, la última. Está bien, continuemos. El MSI del 2017 enfrentó a ambos representantes latinos, con clara victoria del Rey del Norte. Aunque, la mala noticia para todos es que aquí comenzaba la pesadilla de todos los Wildcars, llamada... Gigabytes Marine. ¿Quieren un spoiler? Esta final contra G2 sería el último trofeo internacional del Rey Demonio, Faker. Sí, F de Faker. Y sí, tuvo muy bonito lo del MSI, pero acá es donde viene lo interesante. Ya que, en julio de ese año, había que jugar el Rift Rivals, un torneo internacional entre la LLN, la CLS y nuestros archirrivales de la CD LOL, al cual asistieron campeón y subcampeón de cada liga. Al fin había llegado el momento de la TAM para tomar la revancha y ganar un trofeo internacional. En la mente de toda la región, era el momento de que el Norte y el Sur mostraran su superioridad ante Brasil. Y Surus y Furius hicieron un trabajo heroico, clasificando directo a la final, mientras que Lion y Havox, pues... El León llevó de paseo a su amiguito y el Norte no pudo superar a Brasil en las semis. Todo estaba puesto para que la CLS vengara a la LLN en la final, al más puro estilo de Rocky. Al final, Furius hizo una Havoxiña y no pudo ayudar a Isurus, que, en última partida, se vio superado por Red Canids. Los torneos de clausura no fueron tan diferentes a los que conocemos. Ya saben, en el Norte, Lion dominando, y en el Sur, la lucha entre Furius e Isurus y la aparición del Ojo, KLG de Mantarrashita, Tiergulf, Plugo, Fix y Slough. Lion no tuvo problemas en coronarse una vez más, mientras que Argentina presenciaba cómo el tiburón, sin importar que estaba en casa, caía frente a KLG. Y llegamos al Mundial una vez más. Este traía nuevas esperanzas y consigo, los representantes de Latinoamérica tendrían que superar nuevos retos. El León superó la fase de grupos sin problemas, aunque cayó ante Cloud9 en la fase de eliminación directa. Por su parte, KLG apenas pudo sacar una victoria y quedó eliminado en la fase de grupos. Ah, yo confiaba en ti, Tiergulf, y tus ganks level 2 sin capullo, Elis. Yo soy un mono. Como le dijimos antes, este fue el año en el que Faker y su dinastía cayeron con Legends Never Die. Ok, lo de cantar nunca más. Con Samsung Galaxy sorprendiendo al mundo y convirtiéndose en campeones. Así terminaba otro emocionante año en estos 10 años de League of Legends en Latinoamérica. No sin antes recordar que este es nuestro juego. Así que cuéntanos, ¿cuáles son tus recuerdos del 2017?